Dame más, solo quiero en tu piel Dame amor, más noches de placer Tócame, yo te haré enloquecer Hoy por fin sabrás lo que sé tu mujer Sé que me buscas, sé que te gusta miel Soy tu tángano y que sin querer Estoy abriendo lo que vi, cerca es tu piel Ves tu boca para poder saciar mi sed Pone tu cadera, arriba abajo, arriba abajo Y hazlo despacio, levanta las manos hasta el espacio Me velo lento de lado a lado Soy Dios y he pecado, el infierno en mi mano Cuando a los ojos te miro, a otro mundo ves viajamos Soy lo que has buscado, todo está de nuestro lado Tirados, brindando, tu y yo, brillando Dame más, solo quiero en tu piel Dame amor, más noches de placer Tócame, yo te haré enloquecer Hoy por fin sabrás lo que sé tu mujer Tú y yo en la cama, robándonos la piel Cuerpo con cuerpo, solo al ser el fiel Me desespero, quiero volverte a ver Rozar tus labios, me hacen enloquecer Si tú me abrazas, me salen chispas Eres tan bella y a la vez muy lista Como modelos de revista Yo me lo monto con una feminista Soy un don fan en la cama de tus padres Entra la noche que no se entere nadie Próxima vez en la cama con tu madre Trío de ases, sobran las frases Dame más, solo quiero tus pies Dame amor, más noches de placer Tócame, yo te haré enloquecer Hoy por fin sabrás lo que sé tu mujer Ella lo sabe bien Tú ya lo sabes, men Lo que te puedo dar Lo que nadie podrá Juntos hasta el final No, no podrás cambiar Digo a tu piel relleno No, no me puedo salvar Siente al cien por cien Yo, te pienso Entre comillas yo daré mis mitos Ah Mírame ahora Sé que soy tu tipo Hay muchos chicos pero soy tu favorito Ya lo sabes, mami Lo tuyo es vicio Vamos a hacer hoy Más de niños Adiós 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 Adiós